El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información importante, pero antes los titulares. Comunidad del Barro Palmira ha hecho saber la queja sobre el peligro que genera la vía diagonal 49 por la salida de la parte de atrás de los estudiantes de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Aseguran que en horas de la mañana los menores corren peligro al cruzar la calle. Representante de usuarios del servicio público en Barranco Bermeja ha solicitado una respuesta por la mala atención al público y el trámite de los servicios de gas. Dos adultos mayores solicitan la ayuda para construir su casa que está a punto de caer. Simitarra tiene nuevo alcalde después de una jornada electoral atípica. 22 puestos instalados en la zona urbana y rural, la ciudadanía asistió a las urnas sin ningún tipo de inconveniente. Y en los deportes, hoy a las 2 de la tarde, Alianza Petrolera enfrentará contra Atlético Bucaramanga en la capital santandereana. Y al cierre, el programa Barranco Bermeja Positiva llega de nuevo a la parrilla de Enlace Televisión con nuevas secciones para toda la comunidad del distrito. Con el patrocinio de Producto de las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias. Enlace Noticias, la comunidad del barrio Palmira ha hecho saber la queja sobre el peligro que genera la vía diagonal 49 por la salida de los estudiantes de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Aseguran que en horas de la mañana, los menores corren peligro al cruzar la calle. Nuestro periodista, Carlos Andrés Cuadrado, ha realizado el siguiente informe. Habitantes del barrio Palmira y Simón Bolívar han hecho llegar una queja al equipo periodístico de Enlace Noticias acerca del peligro que genera esta vía principal que conecta a la carrera 36. Ellos aseguran y quieren que esta vía se catalogue como zona escolar. Bueno, yo quiero hacer una invitación, digamos, al ente encargado de controlar el tránsito aquí en Barranca Bermeja, que es tránsito. ¿Y qué? De que se instalaron los reductores de velocidad en la zona escolar y los colegios ahora están entrando por acá, por este sector. Hacemos necesario la instalación de unos reductores de velocidad en este sector. ¿Por qué? Porque en las horas de la mañana, con la hechura del reductor de carril en la bajada del puente, todos los carros, vehículos y motos están saliendo por este sector. Pues estos habitantes quieren que se coloquen algunos reductores de velocidad para generar control sobre esta vía y que los estudiantes no corran peligro. Los estudiantes los están dejando a la deriva. Esto aquí, los carros pasan muy rápido y los que van saliendo se están viendo prácticamente atropellados. Entonces se hace necesaria la instalación de unos reductores de velocidad en este sector y en el otro sector de allá al frente. Pues esta mañana, por poco, hay una desgracia, no solamente una moto, fueron varias motos que pasaron, hicieron el cruce de la carretera, de la vía, y venía un carro a excesiva velocidad y tocó frenar en seco y prácticamente hubieran quedado varias familias ahí. El llamado es claro y quieren que la inspección de tránsito y transporte se refiera a este caso. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias. El representante de los usuarios de servicio público en Barranca Bermeja ha solicitado una respuesta por la mala atención al público y el trámite del servicio de gas. Por lo tanto, exigimos la presencia de la gerente, de la coordinadora de esta entidad, lo cual es un monumento a la insidia, a la corrupción, porque no le soluciona los problemas a la comunidad. Por eso exijo, como representante de los usuarios, que haya una presencia de una responsable, porque no tienen mamado con una línea que llamemos a una línea mentirosa. Hay una línea mentirosa que no se localiza por ningún lado. Miren este tablero. Ahí está el tablero, teléfono por todos lados, pero no hay una respuesta para las reclamaciones que hace la comunidad. Por eso hoy exijo a la representante de Banti, así esté aquí en Barranca, esté en Colombia, esté fuera del país, que venga, y si no, vamos a tomarnos esta entidad, vamos a tomarnos esta entidad, porque no es posible que esta entidad, que se está robando el gas de Colombia, el gas de los colombianos, venga a administrar una necesidad que tienen los colombianos y sobre todo en Barranca Bermeja. Dos adultos mayores solicitan la ayuda para construir su casa, que está a punto de caer. Un par de adultos mayores del barrio Chicó han manifestado su preocupación por el estado en que se encuentra su vivienda. Aseguran que su casa se encuentra a punto de caer. Hoy temen por qué esa estructura se venga abajo, situación que los obliga por la falta de capacidad económica en el momento. Uno de los vecinos del sector ha tomado la vocería para emprender esa campaña de poder construirle una casa en estado óptimo. Hoy hubo un extremo de pobreza y sinceramente nos dimos a la tarea entre el señor Arnulfo, Jaime Martínez, Arnulfo Torres y todo el comité de solidaridad de la METUMANO que nos encontramos aquí en el barrio Chicó. Nosotros queremos decirle a la comunidad y a todo Barranca Bermeja que por favor se pongan la mano en el corazón para ayudar a estos adultos mayores que verdaderamente tanto lo necesitan. Las personas que quieran hacer su aporte lo pueden hacer a través de los números 321-285-7159 o dirigirse a la vivienda ubicada en el barrio Chicó, cerca a la escuela del lugar. Y Carlos Alberto Camacho, más conocido como el arepólogo, ha llegado hasta las instalaciones de enlace de televisión para pedir ayuda de los barranqueños de buen corazón. Carlos Alberto Camacho, más conocido como el arepólogo, ha participado en varios realities a nivel nacional por su talento de cantar e imitar a algunos artistas a nivel mundial. Yo necesito ayuda hermano porque quiero salir este año, yo le digo señor aunque sea de mi vida este año para salir en otro llamo, yo me llamo para dejar un legado, para dejar una historia que recuerden de este arepero. Ustedes no saben quién soy yo, el arepero. Asegura que dejó de vender arepas en las calles por las fallas de salud que ha venido presentando en los últimos años. Me oriné porque yo tengo incontinencia urinaria y tengo la próstata como un aguacate, eso es lo que más me está haciendo mucho daño. Es más, tengo una hernia bastante grande de tanto hacer fuerza para defecar o para orinar. Y en el puesto de las arepas me oriné y de una vez empezaron ese viejo puerco para pasarlo en las redes, que no sé qué. Fue cuando opté por cantar y poner la totoma. Porque, ¿qué más hacía hermanos? Porque yo esto lo hacía cuando iba a los realities. Pero aquí en Barranca me daba pena poner la totoma porque como mis papás fue concejal y gerente de Copetrol Má. Hoy ha venido hasta las instalaciones de Enlace Televisión para pedir la ayuda de los barranqueños de buen corazón. Si quisieran ayudarme, hermano, yo aquí tengo un teléfono. Ya me dice el médico que me operó del cáncer, de las quimios y radiación y esas cosas. Allá me dijeron que yo no podía andar solo porque yo quedé torpe. Yo quedé torpe para pasar una calle. Eso es un problema y hasta me dicen, muévase viejo granifueta. Yo soy el que tengo que moverme y yo tengo 70 años, hermano. Si usted quiere aportar a esta noble causa de ayudar a Carlos Alberto Camacho, lo puede hacer a través de los números 320-254-3493. En Crova encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita a www.crom.com.com Y a través de un comunicado de Ecopetrol, la estatal petrolera hace un llamado urgente al diálogo constructivo a quienes, pese a los múltiples espacios definidos para tal fin, insisten en mantener las acciones de bloqueo a campo Cantagallo, lo que está impactando la economía local y directamente a las familias de los trabajadores de 27 empresas contratistas, así como la continuidad del servicio público esencial del gas a los habitantes de los municipios de San Pablo y de Cantagallo. Ayer, junto a los representantes de la institucionalidad de la Alcaldía, Personería Municipal y Defensoría del Pueblo, nuevamente la empresa participó en un escenario de conversación con quienes promueven estos bloqueos y vías. De hecho, sin embargo, no fue posible mantener el escenario de conversación. Y con www.enlacetelevisión.com les recuerdo poder encontrar más información de Enlace Noticias. Ya regresamos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome, siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. En los autoservicios La Quinta, este martes primero y miércoles 2 de febrero, 20% descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplican condiciones y restricciones. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Colegio Alfred Nobel, en el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Heladería de la Barra Cream. Tu helado de calidad Pospi. Ubicado en la calle 47 de Con Carrera 25 Esquina. Continúa el restaurante de la Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y superpremium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Cimitarra tiene nuevo alcalde después de una jornada electoral atípica. Fueron 22 puestos instalados en la zona urbana y rural. La ciudadanía asistió a las urnas sin ningún tipo de inconveniente. El pasado domingo 30 de enero se realizó las elecciones en Cimitarra, Santander, después de que fueran dispuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil a raíz del reciente fallecimiento del anterior alcalde, Wilfrán Sabogal Yarse, a causa del COVID-19. Pudimos hacer recorridos por todo el municipio de Cimitarra, brindando transparencia, brindando garantías a todo el pueblo de Cimitarra en estas elecciones atípicas. Para esta fiesta democrática, conforme lo establece la ley, tuvimos diferentes comités de seguimiento electoral en donde nos articulamos con Registraduría, Entes de Control y Fuerza Pública y la comunidad para de esta manera llevar a cabo estas elecciones en paz. La ciudadanía asistió a las urnas sin ningún tipo de inconveniente. La jornada se llevó a cabo con todos los protocolos de bioseguridad, bioseguridad que se pudo lograr, ya que la gobernación departamental de Santander apoyó todo lo relacionado a la bioseguridad. Bueno, nosotros hemos trazado una línea de desarrollo económico, estamos pensando en el emprendimiento, en el desarrollo y en el empleo. Como son dos años, hemos diseñado una campaña para poder gobernar en dos años con objetividad. ¿A qué le estamos apuntando? Estamos apuntando a mejorar el sistema de salud que hoy está totalmente destruido en Cimitarra. Nuestra mayor influencia de ingreso es la ganadería. Cimitarra es un municipio más grande de Santander, el tercer municipio más grande de Colombia y tiene 390 mil cabezas de ganado. Por eso hemos diseñado un arreglo de vías terciarias y ahí vamos a enfocar parte de los recursos propios y va a ser determinante la solución de las vías terciarias. Durante este proceso, el municipio contó con una presencia del Ejército Nacional, Policía Nacional, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, quienes estuvieron haciendo recorridos por diferentes puestos de votación, garantizando que la participación de los votantes fuera transparente. A continuación, conozca detalles en la selección de vida y salud en cuanto a información de la pandemia y su comportamiento en Barranca, Bermeja. En el más reciente reporte que entregar las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este primero de enero reportaron el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 138 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. Esta vez se recuperaron 196 personas del virus. En unidades de cuidados intensivos se reportan 20 pacientes, en los centros de salud 66, en casa 1.479 personas, aliviándose para un total en el distrito de 1.624 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca, Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Fue aplazado el cabildo abierto que se tenía previsto esta semana en el Coliseo Luis Fernando Castellanos. Invitan a la comunidad a inscribirse en la página correspondiente. Bueno, nosotros hoy decidimos como mesa directiva ampliar el trámite de inscripción hasta el día de hoy para que las personas, la comunidad pueda escribir sus preguntas y garantizar la intervención de la comunidad en la participación de este cabildo abierto. Por lo tanto, también nos toca correr la fecha de la realización del cabildo para el día 8 de febrero a las 9 de la mañana en el Coliseo Luis F. Castellanos. En esta primera sesión, toda la comunidad podrá realizar sus preguntas y sus inquietudes acerca del plan de ordenamiento territorial, pero para eso deben estar inscritos en el link que se encuentra en la página del Consejo Distrital. La siguiente sesión será el día 16 de febrero en la que se responderán todas esas inquietudes de la comunidad por parte del gobierno distrital. De esta manera usted, como habitante de nuestro distrito, de nuestro municipio, pueda también expresar sus inquietudes con referente a ese plan de ordenamiento territorial que de una u otra manera nos va a afectar a todos los barranqueños. Esto define la ruta del desarrollo de Barranca Bermeja del año 2022 al 2035. Define localización de sectores importantes, industriales, comerciales, sectores de localización de viviendas y todo, asentamientos humanos. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida. Pero usted se va a ver afectado, por eso le invitamos para que participe, inscríbase y venga, que aquí le escuchamos en el Consejo Municipal todas sus inquietudes para ayudar a resolverlas y mirar de qué manera queda un documento fortalecido, un plan de ordenamiento territorial que esté bien fortalecido y resuma todo lo que usted necesita y también se vea afectado, pero positivamente como habitante de nuestra ciudad. Conozca a continuación las noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. La periodista Ivonne Martínez tiene todos los detalles. Adelante Ivonne. Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Continúan generando polémica los hurtos en Barranca Bermeja, uno de ellos ocurrido en el barrio San Silvestre a plena luz del día. Es por esto que los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en diferentes zonas del distrito. Veamos los comentarios. Sneijder Ortiz, son los mismos que robaron en el barrio Barranca. Adriana Paola Tobar, que inseguridad y a esta hora con un arma saliendo todos los niños del megacolegio. Andri Cárdenas, ese es el peligro, enviar los hijos al colegio por ese sector. Debe de haber control policial, pero nada. A nivel regional, lo más leído es el descuento del impuesto vehicular, el cual va hasta el próximo 1 de abril. Es por esto que la gobernación entregará hasta un 20% de descuento a los propietarios de vehículos quienes realicen este proceso en el tiempo oportuno. A nivel nacional, lo más leído es un caso de abuso sexual, en el cual un hombre de 54 años abusó de su nieta de 11 años y quedó embarazada. El hombre fue condenado a 18 años de prisión y este aprovechaba la cercanía que tenía con la menor para realizar este tipo de delitos. Esta y otras noticias a nivel nacional, regional y por supuesto local, pueden encontrarlas en nuestra página web www.enlacetelevisión y de esta manera estar más informados. De esta manera hacemos una pausa, ya volvemos. En los autoservicios La Quinta, este martes primero y miércoles 2 de febrero, 20% descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica en condiciones y restricciones. Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio, más de 60 años brindando educación. Todas nuestras aulas con aire acondicionado, nivel A más en las pruebas IFES ABER 11, una auténtica teresiana, mujer con grandes valores, inscripciones abiertas. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.com. No te quedes sin participar. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inglase Noticias. Lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! A las dos de la tarde, la Alianza Petrolera enfrentará contra Atlético Bucaramanga en la capital santandereana. Alianza Petrolera enfrentará a las dos de la tarde a Atlético Bucaramanga en el Alfonso López de la capital santandereana. En juego válido por la cuarta fecha de la Liga West Play Dimayor. Básicamente lo que se hizo hoy fue definir algunos conceptos en la parte ofensiva y salimos hoy en la tarde para Bucaramanga. El no haber sumado de a tres el fin de semana pues nos obliga a buscar para cuadrar caja. Bueno, entonces tenemos que ir por ello. Vamos a buscar un partido, yo sé que va a ser un partido agresivo, un partido de mucha intensidad. Pero tenemos con qué y vamos a hacer lo posible por conseguir. Deportistas dan a conocer que en estos entrenamientos han aprendido de los errores y poco a poco van corrigiendo para el próximo enfrentamiento. Siempre es un partido especial contra Bucaramanga. La gente, los hinchas siempre quieren ganar este partido. Más porque necesitamos del resultado, necesitamos seguir sumando a tres, necesitamos seguir alejándonos de esa tabla del descenso y volver a meternos dentro de los ocho que es el objetivo principal. Sabemos que debemos ir ahora a Bucaramanga, aprovecharnos de un Bucaramanga necesitado y esperamos interpretar de la mejor manera ese partido para lograr la victoria. Es tratar de, hemos tratado de ajustar la parte mental, tratar de hacernos cada día más fuertes y enfrentar este clásico con la seriedad que lo amerita. Nosotros estamos con la necesidad también de querer hacer las cosas bien, de sumar la mayor cantidad posible en estas primeras fechas. Bueno, gracias por la invitación. Creo que es un partido importante, creo que es un clásico. Dios quiera, vamos a sacar el resultado adelante, decirle a la afición que nos acompañe, que vayan a alentarnos y vamos a sacar los tres puntos que es lo más importante de todo. Después del empate de Envigado, en el último minuto tras ir ganando durante la mayor parte del partido, Alianza Petrolera tendrá un clásico más ante Bucaramanga, de visitante, en donde debe buscar los tres puntos y sumar. El director de Inderva ha respondido a las denuncias hechas sobre el servicio del estadio de softball. Deportistas y entrenadores del estadio de softball Joaquín Barros Machuca han hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias una denuncia por el mal estado en que se encuentra este escenario deportivo y la prestación del servicio. La temática primero es que en el estadio no lo quieren prestar, ya se habilitó pero está en malas condiciones. El mantenimiento, ya está crecido el monte, las tejas están bastante ya, están que se caen. Entonces tratar de recuperar el estadio Joaquín Barros Machuca. Nosotros con preocupación ya que el softball ya no lo estamos jugando en el escenario que se debe jugar. Lo estamos llevando a las canchas que son para fútbol y hemos tenido inconvenientes en esas áreas. ¿Por qué? Porque se vuelve en riesgo para las casas, se vuelve en riesgo para las personas, para cualquier tipo de personas que pase por ahí. No nos dejan el escenario del estadio de softball, no nos lo están prestando. Hay inconvenientes, no se puede practicar a ninguna hora, no se puede jugar, no sabemos en qué estado se encuentra. Por su parte el director de Inderva ha manifestado que el estadio viene presentando el servicio a los clubes que hacen uso de ella. El estadio de softball sí está abierto, está trabajando, hoy viene trabajando el club Isótopos que está al día con la documentación y tiene un protocolo de bioseguridad. Es más, podemos decir que nosotros no solamente hemos prestado el estadio de softball, sino que también hicimos el mismo trabajo con la pista de patinaje y BMX. En patinaje hay 13 clubes que están al día en sus papeles y vienen trabajando, cumplen los protocolos de bioseguridad y ellos además de que vienen trabajando con todas las categorías. El estadio de softball Joaquín Barro Machuca también se encuentra habilitado para la práctica de este deporte popular. Actualmente el equipo Isótopos trabaja bajo los lineamientos de bioseguridad y contando su respectivo permiso y reconocimiento deportivo vigente. Con esta información hacemos una pausa. En los autoservicios La Quinta, este martes primero y miércoles 2 de febrero, 20% descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica en condiciones y restricciones. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue en las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live. En tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar. El programa Barranca Bermeja Positiva llega de nuevo a la parrilla de enlace televisión con nuevas secciones para toda la comunidad de Barranca Bermeja. Bajo la dirección de Marlo Davinson y sus dos presentadoras, regresó con toda la energía el programa Barranca Bermeja Positiva a la parrilla de enlace televisión. Reiniciamos este proyecto Barranca Bermeja Positiva, un espacio que ya ha estado por más de 10 años en el canal y que ahora venimos recargados con más positivismo para este 2022, con nuevas secciones, nuevas cositas, algo de lo que ya veníamos trabajando durante los años anteriores en el programa y muchas cosas más aquí. Estamos en este nuevo horario de 10 de la mañana a 11.45 de lunes a viernes, todos los días aquí en enlace televisión y también por la página de Barranca Bermeja Positiva. ¿Invitación a Barranca Bermeja? Es un espacio supremamente positivo para Barranca Bermeja. En este espacio quisimos con Marlon dedicarle una hora y 45 minutos de Barranca Bermeja a mostrar solamente lo positivo que tiene esta ciudad tan maravillosa. Salud, secciones de salud mental, salud positiva, vamos a estar hablando de salud oral también, vamos a estar hablando de la salud de nuestros animales, también que es muy importante, una sección de cocina, deportes, vamos a estar hablando al derecho con el doctor Manosalva. Mejor dicho, tenemos muchísimas sorpresas para nuestros televidentes. Usted todas las mañanas podrá encender su televisor a partir de las 10 para que se conecte a través de Enlace Televisión con el programa Barranca Bermeja Positiva. Hasta aquí la información más importante de Enlace Noticias, esto es lo que usted quiere ver. ¡Suscríbete! 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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Al señor Kevin Mauricio Castro Rodríguez se le extraviaron todos los documentos personales en inmediaciones a la avenida Los Fundadores. Informes al 311-523-3940. 321-479-7820. Se ofrece gratificación. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793. Se extravió Gato Blanco con una mancha amarilla en la nariz. Responde al nombre de Pericles. En inmediaciones al barrio Miraflores del Cacique. Informes al 312-574-5411. Se ofrece buena gratificación. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en enlace a televisión. Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.